¿Cómo ayudar a un gato ansioso? La ansiedad en gatos es un problema muy real y hoy te diremos qué es la causa y cómo identificarla en la gatería Si quieres tener un gatito feliz y saludable toque el botón de la suscripción y la campanita y cada semana te diremos cómo Es extraño pensar que un gato puede llegar a tener problemas psicológicos Después de todo, un gato solo se dedica a comer, a dormir y todo lo demás es tarea del humano ¿Verdad? Sí Pero la ansiedad felina es una situación muy real que puede afectar a cualquier tipo de gato y muchas veces es la causa secreta de esos problemas que parecen ser inexplicables ¡Miau! Al igual que en los humanos, la ansiedad no tiene una sola forma de manifestarse y tampoco es tan fácil identificarla como pasa con otras enfermedades No puedes hacerle una prueba de sangre a tu gato para detectar si sufre ansiedad Tampoco puedes sentar a tu gato en el sillón de un terapeuta para que hable y hable hasta sacar todos sus problemas porque los gatos no hablan Se requiere de mucha observación, conocimiento y trabajo de detective para descubrir la ansiedad en un gato Hay varias señales y síntomas que pueden apuntar hacia la ansiedad Lo primero que muchas personas notan es el desarrollo de un comportamiento destructivo en la personalidad del gato Esto es especialmente notable cuando el gato jamás ha mostrado actitudes destructivas antes Y aunque todos los gatos rascan los sillones y las cortinas cuando un gato se encuentra ansioso, nada está a salvo La ansiedad felina tiene otras maneras de manifestarse en los gatos Así que presta mucha atención por si tu gato presenta algunas de las siguientes actitudes Hacia afuera de su arenero Cambios repentinos de humor Se la pasa todo el tiempo escondido Ven aquí mi amor, ven, ven triste Agresión Camina de un lado a otro Come mucho o muy poquito Sigue a la gente por toda la casa Se la pasa durmiendo Maúlla sin parar Vomita Ya sé lo que estás pensando Esther, pero esas son todas las cosas que mi gato hace todo el tiempo Todos los gatos se esconden Duermen Se pelean ¿Eso quiere decir que todos los gatos sufren de ansiedad? No Todos los gatos hacen alguna travesura de vez en cuando Así que sería fácil confundir este comportamiento destructivo con una más de sus diabluras Pero cuando un gato sufre de ansiedad Comienza a comportarse de manera compulsiva Eso significa que la acción se repite una y otra y otra y otra vez Este comportamiento no cumple ninguna utilidad aparente Y puede llegar a producirle daño al gato si alcanza niveles extremos Por ejemplo, un gato con ansiedad puede acicalarse y acicalarse hasta arrancarse parches de pelo O puede mordisquear y comer objetos no comestibles Como plástico y pelo Una vez que se tiene identificado que efectivamente un gato muestra señales de ansiedad Podemos empezar a buscar que lo está causando Por eso es importante observar con atención cada vez que el gato muestra un comportamiento compulsivo Si lo hace después de que sucede un evento en específico Las causas más comunes son acontecimientos perfectamente normales Como una mudanza, un cambio de horarios o presentar un nuevo humano o mascota dentro de la casa Aunque parece inofensivo Este extraño evento puede alterar la rutina o el entorno del gato De tal manera que comienza a producirle ansiedad Adicionalmente, los gatitos que no son socializados desde pequeños Tienen mayores posibilidades de desarrollar ansiedad como adultos Y si en algún punto de su pasado el gatito sufrió algún evento traumático La ansiedad puede ser detonada por personas y objetos que le recuerdan a ese trauma Por ejemplo, Romeo le tiene muchísimo miedo a las bicicletas Y también odia a los perros Así que asumimos que ha tenido alguna experiencia relacionada con bicicletas y con perros Pobrecito Romeo Así que al adoptar Siempre trata de obtener tanta información acerca del gato como sea posible Para que puedas ofrecerle un entorno libre de esos detonadores de ansiedad Otro tipo de ansiedad común en los gatos es la ansiedad por separación Esta ocurre cuando el gato es separado de su dueño O de algún animal con el que tiene cerca Los gatos con ansiedad de separación siguen a sus humanos por toda la casa Y demandan atención de forma compulsiva Cuando los dejas solos en casa se comportan de forma destructiva O exhiben alguna de las otras señales que te hemos mencionado Además son capaces de identificar las señales cuando te preparas para salir de la casa Y es en ese momento ¡Sí! Cuando empiezan a hacer sus peores berrinches Pero ten cuidado Las señales de ansiedad felina también pueden deberse a un malestar físico Así que siempre que detectes estos comportamientos compulsivos en tu gato Debes llevarlo derechito al veterinario Antes de tratarlo como un problema psicológico Primero es necesario descartar cualquier problema físico Si necesitas ayuda profesional para tratar el comportamiento de tu gato No dudes en consultar a un etólogo Un etólogo es un experto en conducta animal Que te puede dar ayuda personalizada para el problema de ansiedad de tu gato En este canal hemos platicado anteriormente con etólogos Que nos han ayudado a solucionar muchos problemas con nuestros gatos Y sin duda también pueden ayudarte con los tuyos Ya hemos cubierto muchas de las causas de ansiedad felina en varios videos individuales Así que suscríbete y toca esa campanita Para que no te pierdas todo el contenido felino Que tenemos preparado para ti Si quieres saber más sobre cómo ayudar a tu gato a combatir la ansiedad No te pierdas esta lista de reproducción de aquí Toca la pantalla y te vemos allá ¡Suscríbete al canal!